al menos ocho empresas están dispuestas a moverse a el salvador hola bienvenido empresarios están muy interesados en moverse a el salvador abrir sus empresas para que funcionen desde el salvador señores atento los salvadoreños más trabajo señores 8 son los empresarios que ya están considerando trasladar sus operaciones al salvador otros que ya han iniciado gestiones legales para hacerlo comunicación con los funcionarios de ese país en temas de seguridad en temas de energía eléctrica allá en el salvador no se va la energía eléctrica ahora ya no pagó un centavo en términos de seguridad la infraestructura del país ya está óptima en salvador para poder desarrollarse de acuerdo a la capacidad de cada empresa y esto es un recordatorio para todos los que decían es que en el salvador sólo son calles para qué hacen calles mejor trabajo la infraestructura vial es esencial para que las compañías vengan a el salvador y abran empresas en el salvador de sacar más dinero aparte los impuestos para poder mitigar lo que lo que el gobierno aquí lo que el sistema porque no es de un gobierno lo que el sistema no nos da las herramientas que no nos dan yo soy uno de ellos que ya inicié las gestiones legales en salvador para trasladar parte de mis operaciones de producción de producción porque no cuando cuando se le está elevando los costos de producción no le toca más que trasladar trasladárselo al consumidor final y eso es lo que está sucediendo el costo solo de energía eléctrica por litro me ha aumentado un 23 por ciento en dos años ahora me cuesta sin un empíra por litro solo energía y la calidad de energía eléctrica que recibimos no puedo ampliar mi capacidad instalada porque no hay energía eléctrica disponible en la zona tuve mi fábrica parada cuatro días porque el proveedor de empaque no me podía entregar porque no conseguí los dólares para poder importar la materia prima o sea son todas estas inconsistencias del sistema que no está permitiendo que la producción sea más barata ahora ya está en la infraestructura vial en el salvador aunque falta más pero este año de la economía va a crecer un 50 por ciento nos vemos hasta la próxima señores